Ay, yo sé que tú te alejas como el ave que se va Dejando mi pobre alma triste como una ilusión Pero sé que tú vuelves, tú tendrás que regresar No podrás olvidar, no podrás olvidar Aquí el tiempo nena, y si tú dices que regresará Recuerda que yo no te olvidaré Ha regresado y me siento que ya está Y me imagino cuando a mí la desee Lunes de diciembre, luna San Juanara Dile que regresa Porque no aguanto, porque no aguanto Vuelve mi reina Porque no aguanto, porque no aguanto Vuelve mi reina Oye, muñeco ¡Cállame! ¡Cállate! 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 De esta manera, Mau, hacía la posezía en este cañonazo Música ¡Ay, espérense! ¡Ay, espérense! Dime que en el interés entregar el corazón Que en el interés entregar la voluntad Que tenga cualidades como quienes las de allá Que sientan la pasión dura como las aguas que llenan el río Cesar Donde mi tierra es la cumbre del ayer Y yo en el aire no me comprenderá Le prometí que me llevan a visitar Y yo también me llevaré a San Juan Río Cesar, querido Canta mi canción Canta, pueblo mío Soy el que canta Soy el trobero Soy el cantar Soy el que canta Soy el trobero Soy el cantar ¡Ay, muñeca! ¡Muñeca! 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 Som el corazón De el gran Jorge Del gran Jorge ¡Muñeca! Música Radiaste la mañana cuando espalda en tu jardín Así espero una noche que le vuelvo a conciliar En voz acerenata siempre te despertará Te quedaré feliz, te invito a mi camino a ver el intercambio El trajuanero es un costumbre de matar En serenata cuando te enamoramos En el mundo no te tengo que tomar Y el día siguiente te mando en un recambio Calle de mi pueblo lleno de alegría Dile que la quiero Ay que yo la quiero La quiero tanto La novia mía Que yo la quiero La quiero tanto La novia mía Música 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 Música